Una mujer le dice cosas súper fuertes a Patti Chapoy y esto ocurrió en pleno centro comercial y hoy en Famous Close Up te estaré platicando qué fue lo que vivió la presentadora de Ventaneando. Sean bienvenidos a un nuevo video. Patti Chapoy estaba junto a uno de sus colaboradores en un centro comercial de la Ciudad de México. Al principio fueron a comprar unas cosas para luego ir a tomarse un café y estando allí una mujer logra captar su atención y le dijo palabras muy subidas de tono. Todo lo acontecido se daría a conocer a través de la columna Ver, Oír y No Callar de Ernesto Hernández. Por ahí se explican con lujos y detalles lo que ocurrió y lo que vivió la presentadora de Ventaneando. Lo que mencionó Ernesto Hernández y él puede hablar cómo sucedieron las cosas, ya que estuvo presente en el lugar cuando todo pasó y según el inconveniente surgió de pronto sin razón alguna y la mujer se iba acercando poco a poco a la puerta del lugar y mientras más se acercaba más cosas le decía hasta que llegó a donde estaba la presentadora para remeter verbalmente hacia ella a sí porque sí. La mujer lo que le diría a Patti Chapoy fue ahí está esa mujer, por su culpa el país está como está. La mujer siguió con sus palabras hacia Patti, mientras que la famosa trató de no hacerle caso a lo que estaba sucediendo y se quedó en su mesa, es más, hasta personas que se encontraban en el lugar intentaron ayudar a Patti. Ernesto se le acercó a la mujer y le mencionaba que lo que decía no tenía nada que ver, además que no tenía sentido, pero lo que no se esperó es que la mujer arremetió hacia él también. Ya para culminar Ernesto dijo que tenía la información de la mujer que arremetió hacia Patti Chapoy me imagino que sus nombres y otras cosas más, según lo que mencionan hasta el esposo de la mujer no entendía lo que estaba sucediendo y le pedía que por favor parara. Por otra parte ella arremetía también hacia su esposo. Pero como se mencionó ya tienen nombre y la identidad de la mujer, hasta los momentos no han revelado el nombre, luego de los inconvenientes con la presentadora la cosa no quedó allí, pues la mujer siguió los inconvenientes con su esposo, hasta los momentos Patti Chapoy no ha mencionado nada al respecto y en mi opinión creo que estuvo bien lo que hizo Patti, que fue quedarse tranquila y no ponerse a responder a las palabras de esta mujer y en el lugar de los hechos muchas personas se juntaron para ver lo que estaba aconteciendo, pero no tienen nada que hablar de Patti porque se supo comportar. Vamos a ver qué dice la presentadora en los próximos días sobre este acontecimiento y si es que lo dice, si sale en su programa aclarando lo que pasó, pero qué momento tan incómodo pasó la pobre Chapoy. Sin más que decir, si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete aquí abajo en el canal y búsquenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.